Na 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 na, yeah This is for the world, wow 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 Lelo, Jazzy, la N y la J pa' A que me pasas, va a ser tiempo y no se te pasa Sabe de ti tu yadicto, yo quisiera no te ma' Que ya no te haga caso a eso, yo me fui pa' la disco No me compré dos botellas, no me comé dos filas, no soy un taré No, pero no hay que ir aquí, ¿qué me pasa? Que desde que lo hicimos, me quedé con las ganas que me dieras un poco más Pasa el tiempo y no te veo, te convirtiéndolo en mi antídoto Que me parto, rayo, no te quiero, a que si sigo así te duro me volveré loco Que pasa el tiempo y no te veo, ya que me llevo mi antídoto Que me parto, rayo, no te quiero, a que si sigo así te duro me volveré loco Que lo decidimos, ahora amor, tengo el marismo, loco loco yo con ganas de tener peor Si con palabras repido, sin importar donde estoy, pasa el tiempo nena y se agota la espera Que sigo en la galera, como en los tiempos de escuela Que fue la primera vez, pido de tu voz y a la vez Me quedé con nada de volverte a ver Pasa el tiempo y no te veo, te convirtiéndolo en mi antídoto Que me parto, rayo, no te quiero, a que si sigo así te duro me volveré loco Pasa el tiempo y no te veo, te convirtiéndolo en mi antídoto Que me parto, rayo, no te quiero, a que si sigo así te duro me volveré loco Porque a ti es que te quiero, a ti te prefiero, por pa dame un poco mas Porque tu eres mi vitamina, mi medicina, tu me tienes loco Porque a ti es que te quiero, a ti te prefiero, por pa dame un poco mas Porque tu eres mi vitamina, mi medicina Te has convertido en el primero que me mata bien lento Muchos me preguntan por que ya no estoy contento Si sintiera lo que yo siento, si pasara lo que pasara Ya yo no soy el mismo, ahora puedes brindar Y me he quedado con la ansiedad, tu ves que ya se atendía Yo monté la silla, nena sin melancuría Refugio en el alcoholismo, me hundo en el mundo Sabes lo que yo arrilla por sentir tu calor Yo se que me pasa, pasa el tiempo y no se que te pasa De ti estoy adicto, de ti solo tengo Que ya no me haga caso a eso, se me fui para el disco Y me tomé dos botellos, me jugué dos filas, desde eso no esta leyendo Pero no hay que ni aquí que te pasa, que desde que lo hicimos Hay que con la que no hay que me tiras la boca Como mas cao directamente desde la isla del entretenimiento Los hit make, Lelo, el androide, Jassi, NJ, el verdadero químico Mucha calidad, oye socio, tu no estas en na' Y tu no sabes boy boy, ey, y ando con la B, oíste? Concretamente desde Ponce, hasta Carolina, ey, zumba tu na' en go' pa' que te sientas bien chillin' Dadada I'm wow, dadada I'm wow, dada I'm wowап my way Oye mami, dada I'm Matthew,' to El Athletic Millones records lo oíste? Moon Prey, la B, ok? Dada na' mami Subtitulado por Jassi